¿Cómo fue el proceso de creación para poner la música de 100 metros? Estuvimos ayer en la Premiere. Sí, bueno, yo hice la música de la canción solo, no de la partitura que la hizo Rodrigo Leá, un trabajo maravilloso. Y bueno, pues empecé a colaborar con Ainhoa haciendo el tema de la canción y la verdad es que fue muy rápido, en una hora y media ya teníamos el tema y nos vimos dos días más y luego ya grabamos todo y fue maravilloso. ¿Y en qué proyecto te encuentras ahora, Sumerjito? Ahora en un proyecto personal, que no tiene nada que ver con el cine. ¿Y aquí en los premios GQ qué tal te encuentras? La verdad es que bien, hombre, estar premiado como hombre GQ del año pues a todo el mundo le hace ilusión, claro, imagínate. Entonces para mí es un honor poder estar premiado en estos premios. Un saludo muy fuerte a MUBI, muchos besos.